Yo te quiero hablar Yo quiero que escuche bien Que prendas todo lo que sé Comprendo yo lo que sufras tú Lo mismo a mí me pasó Así no llores más Solídate, yo te quiero hablar Y explícate siempre cosas que debes saber Yo sé que estamos preparados Decidiendo ahora tú te vas Aprenderás que la vida hay más Y busca a quien lo va Y cuando busque a donde queda Para tú descansar No, 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 no Cuando has hecho las cosas que tienes que ser Y tus ojos vuelven a ver No te vas a sorprender Tenía que suceder Has conocido un amor Muy parecido a mí Has conocido un amor Muy parecido a mí Yo te quiero hablar Yo te quiero hablar Yo te quiero hablar No, 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 no Gracias por ver el video.